Tenemos que tener todos un poco de voluntad, una ambulancia no puede tardar 20 minutos. Con más controles arrancó la cuarentena reforzada. El endurecimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio regirá hasta por lo menos el 17 de julio en la ciudad de Buenos Aires y 35 municipios de la provincia de Buenos Aires. Almacenes, supermercados y farmacias continuarán abiertos, como hasta ahora con el protocolo pertinente, pensados únicamente para atender en proximidad. Mientras que los bancos y los consultorios médicos seguirán atendiendo con turno. El gobierno dividió las actividades permitidas entre esenciales y exceptuadas. Las esenciales serán las únicas que podrán utilizar el transporte público. Mientras que las exceptuadas, para concurrir a sus trabajos, deberán tener a disposición un transporte por parte de la empresa, sin la utilización de colectivos, trenes ni subes. Además, hubo incidentes en un centro de aislamiento de COVID-19 por el robo de dos celulares. El gobierno envió al Congreso ayer una comunicación interna donde anticipó que el 15 de septiembre enviará el presupuesto 2021. ¿Qué prevé tener un dólar más controlado y una reforma impositiva? Principales temas para estar bien informados.